Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sé palo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata con un par de esto de gata Como te la mata y no se atrapa, va si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata, no tomo la plata ¡Guau!